El Amor Tanto te he rogado, tanto me he humillado Como una basura, tú me has tratado Como porquería, tú me has botado Burlándote de mí, tú te has marchado Como porquería, tú me has tratado Burlándote de mí, tú te has marchado Ahora vienes a llorarme, ahora vienes a rogarme Por la hueva es, por la hueva es Ahora vienes a llorarme, ahora vienes a rogarme Por la hueva es, por la hueva es Aún recuerdo, ese momento donde te largas un determinado Dichaste, sin impasión alguna Eres una mujer que no quieres enseñar a Dios Y ahora, quieres volver contigo Ya fuiste Tanto te he rogado, tanto me he humillado Como una basura, tú me has tratado Como porquería, tú me has botado Burlándote de mí, tú me has tratado Burlándote de mí, tú te has marchado Ahora vienes a llorarme, ahora vienes a rogarme Por la hueva es, por la hueva es Por la hueva es, por la hueva es Ahora vienes a llorarme, ahora vienes a rogarme Por la hueva es, por la hueva es Y esa huevecita Suavecito, suavecito, ¿cómo te gusta? Ahora vienes a llorarme, ahora vienes a rogarme Por la hueva es, por la hueva es Ahora vienes a llorarme, ahora vienes a rogarme Por la hueva es, por la hueva es ¡Ay! ¡Sí! ¡Y ese zapatienito! ¡San, sean, zapatienito! ¡San, sean, zapatienito! ¡Nos espera la gente bonita de Juntia Casuno! ¡El gran genua! ¡Cantando están! ¡Tenis Cruz! ¡Y Juan Luis Quispe! ¡Y con la gran fía desde aquí! ¡Estudios! ¡Y con la gran fía desde aquí! ¡Arendita Perú!